Grupo de saludos con este corridazo, el corrido de mi compa Polar Bear Salud al compa Paco en las cámaras, compa el gana el audio, dice más o menos así viejo Ese rete blanca en Baldwin, pa' que a mí me miran Joven reservado y vamos hacia la cima Polar Bear me apodo para el que ande preguntando No digo mi nombre pues no ando pamparroneando Diamantes que traigo en el cuello van luciendo Trabajo han costado y yo no ando presumiendo Yo perdí a mi padre y falta me ha hecho el viejo Cuando era morrillo, cobarde lo abatieron Moviendo el jale para sacar buen billete No tolero ratas para el que ande en este ambiente Esas morenas y las huevitas si me encantan Jalo un grupo en vivo pa' darles una bailada Una cuatro o cinco tiro arriba lo que cargo Para un imprevisto pues no ando cagando el palo Comencé con onzas y le vante el jalecito Ahora hay billetes pa' gastar con mis amigos Siempre he sido humilde que no quede ni una duda Pero al traicionero lo atiende la tartamuda Dale para el norte ese cinco recorrido Llega pa' modesto allá con buenos amigos Fumando un bloncito de la coquiz forjadito Chillen supercharger ya se despide el amigo Música Música